El personero de la ciudad de Ipiales manifestó que se debe tener mucho cuidado en la participación de funcionarios públicos en la política. Dentro de los comités electorales realizarán seguimiento a todo este tipo de acciones generados con denuncias por parte de la comunidad. En estos momentos la personería viene haciendo presencia en los comités de seguimiento electoral. Se vienen apoyando el tema de la concertación de compromisos en las entidades, cada uno dentro del marco de su competencia. Nosotros particularmente, junto con la Procuraduría, en cada elección suscribimos un acta de colaboración donde hacemos presencia en los puestos de votación con tal de hacer verificación y recibir quejas de la ciudadanía. Procuraduría y personería adelantan los procesos en contra de funcionarios públicos quienes son reportados a través de quejas que la misma comunidad envía hacia estos organismos de control. Conocemos que la Procuraduría está adelantando procesos disciplinarios por quejas que se han presentado. Igualmente la personería también viene adelantando procesos de oficio o por quejas que se han presentado contra funcionarios que al parecer están haciendo participación indebida en política. De acuerdo al personero de Ipiales, la comunidad evidencia la participación de funcionarios dentro de eventos públicos que circulan por las redes sociales y quienes posteriormente realizan las denuncias respectivas en los organismos de control y comités electorales. Una de las investigaciones que tenemos son por fotografías que se han publicado en redes sociales o que han sido enviadas de manera informal a la personería, de funcionarios, en particular de un alto funcionario de la alcaldía, de unos funcionarios de Unimos, del terminal, de auxiliares que han estado participando en eventos de carácter político. ¡Gracias! ¡Gracias!